¡Dale! ¡Cuidado! ¡Tiempo! ¡God damn! ¡God damn! ¡Dale! Llego en el minuto, da igual lo que digan Me toca contra un tonto, con mucha tontería Llego al minuto, hermano, sabes que lo hago Esto es el repulaco, curso de narices grandes en la casa del DRIAC Míralo, yes, uno, dos y en el compás Yo soy mucho mejor, cabrón, si yo soy el mejor compás No pueden hacerlo si que lo reviento, su estilo perfecto Ponen todo volteado, no pueden conmigo, Madrid se hace todo hardcore Míralo, no pueden con este estilo, tu rima de mierda no pueden conmigo Si quiero cojo, elimino, saben que yo soy el mejor Saben que él es sola con excepción de dimensión Ni tu cara eso, ahora mismo ya un puto error Lo controlo, es el embolo Tú quieres hacerlo perfecto Si el hidalgo, pues claro que lo controlo Míralo, no pueden joder, estos rados de RAP Verán que no me paran su rap en esa rara Que la hallada me lo comeré, yeah ¡Tiempo! Yeah, yeah DJ, dale Hey yo, ah, ah, dejo pasar el primero, ah, 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 míralo Puedo pasar todo el tiempo de mombo perfecto y canto Vengo improvisando, me la suda lo que digan Tengo movidas y me la come esto de canto Vengo a sonarlo, es el hidalgo, claro, da igual lo que digan Míralo, tengo todo el estilo allá del barrio Vengo improvisando, hermano, claro que soy el MC Rebelen porque no podrás joder Yo vengo de Madrid y este que hace aquí What the fuck, shit, míralo Tienes toda la cara de chichi Yo te jodo, hermano, y a ti toda tu family Con los dos del tempo, niña, dos de parto Con esto no pueden conmigo, yo tengo el estilo por esto Sabes que le voy a aquel hidalgo Eh, quedándome sin voz Jodiendo tarde y versatilidad Que soy mejor, llego, le pego No podrás hacerlo ya, hermano Ey, ok, voy, voy, hermano, levanten las manos Ah, eso es así Es versatilidad aquí en el beat Yo vengo a hacer en el rit Saberes tontos, te corrompo por lo pronto Le hago hardcore y al final le pego como a Lee DJ, dale Yeah, yeah, dejamos también los primeros por aquí, ok, ok Ir animando, queréis espectáculo o no, joder G, 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 G Mira, chico Es normal que ahora te arrase, quieres competir Pero en free yo pongo el desfase El hidalgo participa porque tiene clase Pero si te ponen conmigo es porque no quieren que pases Te lo digo con sinceridad, lo sé Que tú eres muy tonto y sabes que yo tengo calidad Y alguien me puede explicar por qué este niño va del bron Si le quedan cuatro días para hacer la comunión ¿Pero tú qué coño has visto? Te voy a dar por culo y siempre insisto Va del guay de Madrid City Lo único que has visto del bron Es hace dos años por tener bronquitis A ver si te enteras tú Lo siento, sabes que no hay similitud La verdad, mira que ahora mismo Es que no quiero hacerlo Me estoy sintiendo hasta mal, por favor Que vengan a recogerlo Y se lo lleven o que hagan algo Si pillo el micro me salgo Eh, me he petado al hidalgo ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Darme mandanga! ¡Triple Chutti! ¡Ah!